Estamos todos un poco contentos al comenzar esta semana, porque ganó Argentina, porque ganó Italia, así que adelante todavía. Bueno, seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús termina el discurso en Mateo, en el capítulo 10, hasta el 11, versículo 1, el discurso de la misión. Jesús termina diciendo a los apóstoles, enviado, no piense que yo he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido a enfrentar al hijo con el padre, a la hija con la madre, a la nuera con la suegra, y así el hombre tendrá como enemigo los propios de su casa. Esto es priorizar, priorizar el reino de Dios y la predicación, la acción para recibir el reino sobre cualquier afecto, sobre cualquier otra exigencia. Y dice también algunos otros dichos, como, les aseguro que cualquiera que dé de a beber, aunque sea un solo vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Es decir que siempre, la mentalidad de Jesús, que considera hecho a Él mismo lo que nosotros hacemos para con nuestros hermanos, el precepto del amor, de la caridad, de la comprensión, es evidente. Y Jesús está muy contento cuando nosotros nos damos cuenta de los demás, y lo tenemos en primer lugar, porque Él mismo quiere ser tenido en primer lugar, por eso mismo nosotros necesitamos estar siempre atentos a las necesidades de los hermanos. Este precepto de la caridad nos ennoblece en todo momento, pero sobre todo en el momento de la misión, cuando debemos anunciar, debemos testimoniar el reino de Dios, la presencia de Dios, el actuar de Dios en nuestra vida. No sabemos siempre comprenderla, pero la persecución y la atención al otro son dos dinámicas completamente complementarias. Bueno, y termina diciendo este discurso, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. O sea, que Él también, como ha salido del Padre, sale a nuestro encuentro en todo momento. Que nosotros también podamos salir al encuentro del hermano, el más lejano, el más necesitado, a veces el enemigo, amándolo como lo ama Dios. Esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea, como cristianos, como seres humanos. Que el Señor nos bendiga y nos proteja en esta semana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.